Hay un concepto que escuché hace tiempo y me parece muy poderoso y cada vez que lo veía me hacía mucho ruido, pero a la vez es difícil de entender. Es el de las naciones originarias. Acá en el noreste no es muy fácil entender naciones originarias. ¿Tú qué opinión tienes de ese concepto? Bueno, hay todo un debate en torno a los términos que se usan para hablar de esta categoría que te decía. Hay gente que está como diciendo, pues no, es que la palabra indígena es despectiva, menosprecia a la gente y todo eso. O sea, hay mucha gente que todavía lo usa como insulto, para insultar a una persona le dice no seas indio, no seas indígena. Entonces hay este debate de mucha gente que está diciendo, pues no somos indígenas, pueblos originarios, somos naciones originarias y todo eso. Y bueno, está el debate y creo que es importante mencionar que existen todos esos nombres, pero de todos modos no se puede englobar a todos los pueblos en una sola categoría. Que necesitamos una forma de referirnos a todos los pueblos que habitaban el territorio antes de la conquista. Y puede ser pueblos indígenas, puede ser pueblos originarios, naciones originarias. ¿Qué palabra es correcta utilizar? ¿O es correcta utilizarla pero se le ha dado mal uso? ¿Qué es lo correcto? Bueno, yo creo que es correcto usar pueblos indígenas. Obviamente hay gente que no le parece adecuado. En mi caso, personalmente, creo que no me ofende, no me molesta. Y también la cosa que pasa con el indígena es que es una categoría reconocida legalmente, ¿no? O sea, constitucionalmente está reconocida la existencia de pueblos indígenas en México. La categoría pueblos originarios no existe en la Constitución. En el artículo, creo que es el artículo segundo de la Constitución, se habla de que México es un país multicultural y que está sustentado en sus pueblos indígenas. Y ahí se da una definición de lo que es un pueblo indígena, ¿no? Y básicamente se dice que son pueblos, poblaciones asentadas en el territorio que hoy ocupa México antes de la llegada, antes de la colonización, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Y en ese sentido, a mí me parece útil y práctico usar el término indígena. Y bueno, la palabra pueblos originarios o naciones originarias también es políticamente correcta y es válida usarla en cualquier circunstancia, ¿no? Por el momento creo que la palabra indígena tiene mucho más peso y es la palabra más conocida, más usada, que ha sido usada de manera errónea, pues, pero creo que nos sirve para entender cuando queremos hablar de esta generalidad de poblaciones... Como un punto de partida, digamos. De poblaciones, digamos, originarias, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor ayuda como punto de partida, pero tal vez podríamos llegar a otro nivel o complejidad o otra abstracción más atinada, pero de momento digamos que nos ayuda a entender o visualizar, más o menos. Sí. Ok. Ajá.